Yayao Ahí está Decidí dejar todo atrás y comenzar un viaje al sur para visitar nuevas regiones pescando en calla en donde buscar nuevas especies de peces fue el objetivo principal ¡Ay, ay! ¡No, no! En búsqueda de nuevas especies ¡Bueno! ¡Y ser cumplida! Comenzamos un nuevo rumbo poniéndonos en mente un nuevo objetivo y es que cuando comienza la temporada es una de las pescas más anheladas en el sur de Chile ya sea desde río, lago o mar buscándolo desde la orilla o no embarcado la pesca de estos grandes salmones ya me había cautivado lo suficiente para ir por ellos en mi propio calla La pregunta era ¿Lograré cumplir la meta? Hola amigos, muy buenos días son como las 6 de la mañana 10 para las 6 para ser exacto y nos encontramos acá en el terminal de Temuco para estar esperando al bus que va a Toltén ya, nos compramos una lejita y nos compramos también unas salpillas muy ricas la verdad que es la zona así que bueno, ojalá llegue el bus pronto para comenzar esta agradecida Aún nos encontramos acá en el bus son pasaditos la 8 y estamos a 5 minutos de llegar a Nueva Toltén pensé que se iba a morar menos, pero no pero ya estamos llegando quería grabar un poco el paisaje pero lamentablemente los vidrios están empañados al parecer hace un poco de frío y yo creo que vamos a lavar más rápido cuando me paso a buscar acá Jorge Araneda quien, bueno, nos va a ayudar a que esta agradecida sea mucho más efectiva y bueno, disfrutarla mejor así que nos vemos abajito del bus creo que ya llegamos ya amigos, hemos llegado acá a Nueva Toltén al lugar que vamos a salir al punto de encuentro con Callesport bueno, la verdad que es un paisaje bastante sorprendente hay aves que están acá volando que son muy bonitas me impresiona un poco el paisaje para que puedan verlos y aquí están los kayaks ya y aquí están los amigos saluden chicos hola hola Jorge Pablo Pablo Fabián entonces, bueno esperemos que la pasemos muy bien y disfrutemos de esta nueva jornada diferente ya no en mar, sino en lago y ya, armar el equipo antes que se haga tarde en este día mas suerte bueno, ya nos encontramos acá en ... en este hermoso lugar, con este hermoso paisaje La verdad es que es maravillado por estar rodeado ya no de rocas, ni de agua salada, sino de verde y agua dulce. Esta es la primera travesía que comenzamos para ir en búsqueda de este salmón, que mucha gente anhela o le gusta pescar acá en el sur. Yo vengo de Arica especialmente del norte de Chile para poder pescarlo. Así que comencemos la búsqueda de esta nueva especie para el canal de México. Música Entre arbustos y troncos que nos miraban desde el fondo del agua, navegábamos esta vez parte de los 123 kilómetros que aplica a este gran río de la rocaría, el cual debido a su dimensión era imposible no sentirse pequeño frente a Cuyo Río que ha acompañado de innumerables historias al pueblo que en su borde se encuentra. Testigo innato del tsunami de 1960, el cual dio surgimiento al pueblo de Nueva Toltena. Música Y hubo un tsunami y desapareció Toltena, o sea quedó bajo las aguas, desapareció. Entonces después de eso se construyó Toltena y un poco más a lugares más altos. ¿En qué año fue el siguiente? En 1960. En 1960. Cambiamos de sector hacia un lugar donde los reportes eran mucho más frescos, lugar conocido como Caleta la Barra, donde nos introduciríamos río arriba en kayak para seguir en búsqueda del chino. ¿Te dirías, ¿cómo se ve este pueblo? Caleta la Barra. Caleta la Barra. Sí. Este es un pueblo que vive de la pesca solamente. ¿Alguna pesca de las almohades? Sí, de Asuncia. No, y del mar, por fin que hacer. Ahí está Caleta la Barra. Y ahí estábamos nuevamente en otro lindo escenario, del maravilloso sur de Chile. Bueno amigos, acabamos de llegar a La Barra, un nuevo sector, acá de la región de la Nautranía, de Temuco, cerca de Toltena. Y bueno, vamos a aprovechar a pescar, a hacer un poco de trolling, con dos señuelos, lo encontramos en los Paysport, con son naves que ellos están acá dando el servicio, para que la gente pueda tener esta oportunidad de disfrutar nuevos paisajes en el sur de Chile. Y bueno, a disfrutar ahora, a conocer, a trollear, a pasarla bien y a seguir en búsqueda de esta especie de salmonilla, que es el chinofa. ¡Gracias! 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 La Pays Chalgua, es decir, nos hubo pique, me están explicando acá a los muchachos, pero sí hubo una buena comida que se está haciendo ahora, estamos haciendo unos chorizos acá en pleno área campestre. Estamos con los chicos de Calla Sports, ahí Jorge, Fabián, Pablo, Juan. Juan, y bueno, terminamos recién la jornada, la pasamos muy bien, la verdad yo les decía a los chicos que para mí, que soy del norte, estar con estos paisajes acá del sur, es increíble, así que les invito a todos los chicos que quieran venir a, por ejemplo, a despejarse un poco, a distraerse, y también a ir en búsqueda de nuevas especies como es el salmón, el chinoc, o quizás la trulla, contacten a los chicos de Calla Sports, que los voy a dejar acá en la descripción del video, para que, bueno, ahí se contacten con ellos y puedan quizás tener esta bonita aventura que estoy teniendo yo, con buenos kayaks, que son kayaks a pedales, así que eso chicos, anímense y nos vemos ahora en Osorno, que allá vamos. Chau, chau. Chau. Y así como en un abrir y cerrar de ojos, continuamos la búsqueda por la cercanía de Osorno, camino hacia la acogedora compañía del club Peskayak Zona Sur. Vamos a morder acá, hasta llegar a la zona que se llama Gifén. Gifén. Gifén a esta y en el río Calcumpe, ahí es donde vamos a hacer el desazón. ¿Qué tal amigos? Hola, hola. Bueno, ya hemos llegado acá al punto de encuentro, estamos con los chicos de Peskayak Zona Sur. Hola chicos, saluden. Y bueno, estamos acá compartiendo un río casadito, nos estamos preparando para mañana mentalmente. Ojalá saca el Chinook, todos queremos que salga un Chinook. Así que, bueno, ahora nos va a costar, vamos a compartir un ratito, vamos a dormir, y mañana nos vemos ya en el lago Arranco, ¿no? El lago Mayweb. El lago Mayweb. Calcumpe. ¿Y cuánto queríamos recorrer más o menos? ¿Como 10 kilómetros? 19 kilómetros. 19 kilómetros, así que se viene duro. Nos vemos. Chao. El objetivo del segundo día era salir del camping de donde estábamos y ascender hacia la cordillera para dar con la conexión del río Cacurrupe hacia el lago Mayweb. Maravillosos lugares que hablan por sí solo, junto a maravillosas personas que solo no te dejan hablar. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ya llegamos acá al punto de encuentro, en el lago Arranco, ¿no? Así es, ¿qué? Lago Mayweb se llama. Lago Mayweb. Y, bueno, la verdad es que bastante hermoso, ustedes lo pueden ver. Una flora increíble y una fauna que ya estamos por conocer. Muy buenas, me imagino. Y nos encontramos con los chicos de Pescaya Zona Sur que ya ingresaron al agua. Nos encontramos acá con el liceo. ¿Con cuál? ¿Cuál es tu nombre? Alex. Alex, sí, se me olvida. Y, bueno, la verdad es que esperemos que la pasemos bien hoy día y encontremos lo que estamos buscando y, si no, bueno, a disfrutar de este paisaje que, sin duda alguna, se ha tornado increíble en la búsqueda de Chinon. Así que, bueno, nos vemos ya en el lago Lago Adentro. Y ya estamos adentro, chicos. Vamos a ir a juntarnos con nuestro amigo Liceo con nuestro amigo Liceo que, bueno, vamos a ir a juntarnos con nuestro amigo Liceo que nos está esperando. La verdad es que lo admiro porque me enamoré bastante. Pero ahí está el compadre esperando uno de su calle amarillo. ¿Ya? No sé si pueden sentir la misma emoción que siento yo de recorrer estos lugares de Chile. Lugares nuevos. Lugares nunca antes subidos al canal de YouTube y que espero que estén disfrutando como yo. Y, bueno, acá ya viene ¡Oh, pensé era un sermón! Y, bueno, acá ya viene mostrándose, como lo pueden ver en la cámara, al amigo Cheo Jara que igual tiene igual hace video grabando un video. Liceo, ¿Oye, me esperaste? Vale, compadre, voy a esperarme. Ahora podemos navegar juntos. Ahí vamos con la cámara. Ahí está. Ahí se puede ver en el cielo. Y, bueno, el objetivo hoy día es recorrer el río el río Bono en el río Caldebuque en busca del Chinook. En busca del Chinook hasta llegar al Lago Ranco. Nosotros, por ejemplo, estamos en un camping unos 100 metros o menos antes del Lago Ranco, ¿no? Así es. Y, bueno, la idea es que vamos a bajar este río que es alrededor de 15 kilómetros ¿Cómo habéis dicho? Al menos. 15 kilómetros. Haciendo spinning, trolling, probando si es que sale algún tipo de salmón ya sea chino, una tuya. Y antes de llegar al Lago Ranco que calculamos que va a ser como la 1 de la tarde vamos a parar ahí vamos a hacer un break en el camping donde estamos y después vamos a continuar hacia el lado donde ya vamos a hacer más pesca que lo que es en el Superchip. así que esto, chicos, se viene interesante y estoy motivado espero que esté igual ojalá salga algo en el día 2 de la búsqueda de Chile. ¡Suscríbete! 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 Cuidado, hay un rápido ahí. Y aquí el primer obstáculo de la jornada. Estamos en presencia del primer rápido que vamos a experimentar. Ahí lo pueden ver. Bueno, bastante nervioso el primer rápido que he pasado. Los chicos ya están ahí entre medio. Vamos a pasarlo todos. ¡Madeguio! ¡Eso puede ver! Ya, creo que lo pasamos, lo pasamos Por un momento pensé que iba a llegar con la roca Pero no, 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 No sé si habrá un camino especial para poder pasar ¡Adiós chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena cabrón! ¡Vamos! 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 Y si atrás yacía un espampanante arbusto o árbol completamente sigiloso caería a lo suyo enfrentándome cara a cara Cabe pensar que de haber habido alguna rama, piedra u otro obstáculo no me hubiese salvado Finales de jornada que jamás había imaginado en este lago desconocido que no solo se hacía mostrar en la despedida del día 2 de esta búsqueda sino también me recibiría en el comienzo del día 3 y esta vez con nuevas señales de pesca Y así llegamos al día 3 de este rumbo entrando por el mismo lago y aprendiendo a utilizar nuevas formas de pesca para poder acercarse aún más al pique de esta especie. Nuevos señuelos junto a nuevas armadas, algo totalmente diferente como el comenzar a utilizar el conocido paraban Bueno chicos ya comenzamos la jornada, día 3 de esta búsqueda Tenemos un profundizador, un paraban en la caña derecha Este lago comienza con poca profundidad y después baja de una De hecho me hubiese gustado tener la sonda para ver el tema de la profundidad Incluso poder reaccionar mucho mejor no que son los armones porque dicen que ahora se encuentran en época de desove o apareamiento Están en las profundidades, entonces ahí sería bueno probar Incluso me hubiese gustado destacar jiggies, los jiggies porque dicen que protegen los huevos creo Y para protegerlo atacan al pez, entonces si no va a ser un rin, de repente ahí van a pensar que es un pez y lo atacaría los hilos que debería capturar Pero bueno, vamos a ir a lo que tenemos Mis dos cañas, mi paciencia y los señuelos Este es el paraban Es un profundizador para poder hacer uso del nado eficaz de los señuelos a mayor profundidad El tiempo pasaba rápido debido al bello entorno que me rodeaba en aquellos momentos Hasta cuando de reojo, vi el salto de lo que era un gran pez a lo lejos Mis primeras señales en esta búsqueda del impetuoso salmón chinoc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, acabo de ver dos salmones saltar Bueno, la verdad es que fue genial Siento que estoy más cerca de ellos que nunca Así que me puse... estoy mirando para todos lados Siento como si estuviera buscando las palometas que yo les quita recién o en el norte Me meto un spinner Un spinner chinoquero, como se le conoce Un spinner paraban Voy a estar atento para hacer spinning por el spinner ¡Suscríbete al canal! ¿Lograré pescar este pez con mi caña? Era lo que pensaba luego de varios intentos Hasta concluir la jornada ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Bienvenido a un nuevo video más de búsqueda del chinoc Lo encontramos esta vez en otro sector En otra zona de camping Esta vez algo solitos En donde, bueno, vamos a hacer ahora armar lo que es Las carpas A sacar un poco más de lo que tengo acá en esta maleta Que son cosas de pesca, artículos de grabación Y a esperar el día de mañana A un nuevo amigo que se va a sumar ahora en el canal El amigo Flandesman Aventura Así que, ojalá la pasemos muy bien Y disfrutemos de estos lindos lugares De la zona sur de allí ¡Gracias! 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 Muy buen día, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! Bienvenido acá al Salto de Ringinawe Un otro sector más Donde vamos a comenzar lo que es la búsqueda del chinoc En el día 4 Nos encontramos también acá con el amigo grandes más aventuras con el cual vamos a compartir un videíto el día de hoy. También lo encontramos, que ya se encuentra pescando también, y lo encontramos también con Matías, que es el que conoce más la zona. Estamos los tres, vamos a pescar, vamos acá a compartir y ojalá pasarlo bien acá en este bonito lugar que nuevamente me sorprende en el sur de Chile. Así que vamos a comenzar a listar los equipos y vamos a comenzar esta bonita aventura más que se viene en el canal de YouTube. Gracias por ver el video. Bueno amigos, estamos acá ya con los chicos, ahí está Fandesman, ahí estamos aquí. Fandesman tiene un canal de pesca igual, acá en la zona, así que después igual lo dejan en la descripción para que lo sigan. Y bueno, estamos acá pescando en el salto del Riyinahue, siempre de conjunto con el nombre. Hemos tenido piques, pero no los hemos podido sacar, pero ya con este paisaje ya igual uno queda mejor pagado. ¿Ahora nos vamos a las truchas o muchachas? Las truchas, sí, vamos a ver si te sacamos las truchas para ver su costura. Sí, es un pesca y cocina. Sí, pesca y cocina, eso. Me quedé trabado ya en la ramita, así que si es que alguien lo saca, ahí me envía fotos al Instagram. Y bueno, en el paso del camino me encontré estas moras, ya. Acá Ignacio me dijo que las rojas son las que están verdes. ¿Cuál es la madura? Las moras son las que se comen, ya la veía así que vamos a probarlas. ¿Están dulces, están ricas? Sí. ¿Esta no es mala? Esta está verde. Esta es mala. Parece limón. Esa hace mermelada. Entonces chicos, nos vemos más rato. Saluden chicos. Saludos muchachos. Saludos Matías. Nada pasó en lo que quedaba del día, pero seguiríamos sin rendirnos a buscar en el día 5. Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo día acá de pesca en búsqueda del Chinook. Al día 6, no, al día 5. Estoy ya perdido. Nos encontramos esperando al amigo Pablo, al pescadicto. Voy a dejar su Instagram acá abajito para que lo sigan y vean también los productos que él vende que son muy bonitos. Bueno, nos encontramos acá en Puerto Bon, la región de los lagos. Ya hemos avanzado de la laucanía a la región de los ríos, región de los lagos. Así que esperemos que encontremos acá estos villos. Y bueno, acá nos encontramos esperando a Pablo. Ojalá llegue pronto. Me dijo que estaba cerca. Así que eso amigos, acompáñame. Ahí llegó Pablo. Hola Pablo. ¿Cómo te ha gustado? Buenos días. Buen día. Oye, ¿al fin nos juntamos? Sí, por fin. ¿Qué tal amigos? Hola, hola. Bueno, ya hemos comenzado. Este día, esta es cuestión de pesca. Miren, acá hay trampas. Ya ves, no es como ir a pescar en la playa donde uno puede llegar y caminar. Acá si uno no se da cuenta, uno se cae o le puede ir a la corriente. Estamos con el amigo Pablo. Pablo Pablo. Hola. Igual de en Ormar. Y el día de hoy vamos a hacernos otra vez pescadorillas. Vamos a ir por las plushas, la revancha. A ver si es que sale alguna para poder registrarlo en el canal. Estamos inaugurando boleto nuevo ahí con el Chinook. Un regalito de Pablo Pescadicto. Voy a dejarle su Instagram acá abacito en la descripción para que puedan seguirlo. Y eso, así que... Ahí me siguen, eh. He visto bien más de Chinook. Así que bueno chicos, ahí nos vemos más adelante. A ver qué nos sorprende este día 5 de las jornadas de pesca nacional. Nos vemos. Chau chau. ¿Qué tal amigos? Bueno, ya vamos a empezar acá con la jornada de pesca. Estamos usando el día de hoy una caña Defilac de 13 Fishing con un carrete que me restó acá el amigo Pablo. Así que muchas gracias. Vamos a comenzar la pesca el día de hoy en este río. Que son los faudales pequeños que van al río Mogín. Que es el cual vamos a llegar finalmente para poder ya testear los equipos y probarlos con diferentes tipos de especies. Así que nos vemos chicos en esta pesca diferente. Mod Spitting de orilla. Chau chau. La miradora me voy a ocupar este. Este es el Gomoku Udense con una manzuela en line. Este es un señuelo para este tipo de riachuelas. Bien chiquitito. Que la opción se la doy con la caña. ¿Y tiene? Ahí está. Muy bien. 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 Ahí está Pablo. Cursando la entrada a la isla. La verdad es que casi me respalo en delante allí. Pescamos una trucha. Se soltó en el aire. Pero ya estamos cada vez más cerca de poder mostrarle una. Así que bueno eso. Aquí quiero mostrar un poco más como cruzamos este tronco. Que está resbaladizo pero está bien aventuresco. Buenas cosas. no me acordям. No me nervonces es que ya estamos haciendo compartirlo. Store la entrada del calero. No me acuerdo. A ver. No me acuerdo. Al prende. Muy bien. De auto libero. Muy buena viejo, plan cinco. Entre hermosos parajes naturales continuábamos la travesía hasta llegar al gran río Mollín, y es que el tiempo y las sesiones resultados hacían lo suyo en esos momentos, el cuerpo ya cansado estaba y pedía auxilio una dosis de adrenalina para activar nuevamente la jornada, hasta que... ¿Lo viste? ¿Lo viste o no? ¿Un Shinnok? La chispa que faltaba. Qué viejo ahora ha sido, ¿verdad? Puta, ojalá pique, güey. Ojalá pique. ¿Qué recomendáis que se me lo cuya la polla? No hay sensación más indescriptible cuando lo canelas se encuentra a tan solo unos metros de ti y no puedes alcanzarlo, y es que el Shinnok cuando sube el río es para finalizar su ciclo de vida. En esta etapa no se alimentan y por ende se vuelve más difícil despertar su instinto cazador. Solo quedaba verlo saltar. No, pero recién saltó una. ¿Ahí está? ¿Lo viste? Saltó como dos recién seguidas. Y después de probar con varios tipos de señuelo y lances sin parar, el término del día hacía lo suyo nuevamente, finalizando mi encuentro más cercano con el gran Salmón Chino. Nos dirigimos al lago Rubanco, a la cercanía del río Bonito, en un viaje express con nuevos amigos a Censorno para conocer este otro maravilloso lago del sur de Chile. Nada más y menos que desde el barcado. Muy buenos amigos, hola hola, ya estamos acá en el agua, nos encontramos ahí con Capitán Richard, con Benjamín, también nos encontramos con Dennis que está ahí pescando más allá en otro Zodiac. Vamos a comenzar el día de hoy otra vez una pesca en Zodiac, a ver si resulta algo y a conocer el lago, ¿cómo se llama este tránsito el lago? Lago Rubanco. Lago Rubanco, así que eso amiguitos, vamos a estar probando unos parabanes ya que acá se pesca con profundidad. La verdad, este asesorio lo estoy probando en esta travesía porque antes no lo conocía, no se probaba el mar adentro. Así que eso, aprendiendo cosas nuevas como siempre. Así que eso amiguitos, nos vemos mar adentro. Maravilloso, lo voy a decir, nos vemos lago adentro. Maravilloso, lo voy a decir, nos vemos. Maravilloso, lo voy a decir, nos vemos. pero hay una pocha aquí, aquí abajo mío hay una pocha rescató una pocha parece que hay un palo donde la gente se traba y no solamente nosotros sino harta gente y hay una pocha tirada ahí así que vamos a ver si encontramos otra cosa en caso que no lleguemos a destrabar bueno amigos ya acá salimos del agua estamos pegando un break con los chicos, un rico asadito así que gracias Richard, está muy rico el pan y bueno vamos a seguir pescando ahora más ratito, esto es solamente el break vamos a irnos ahora a parte del lago a ver si salen algún tipo de salmón y a seguir disfrutando así que eso amiguitos, nos vemos ahora en los próximos minutos nos dirigimos nuevamente en embarcado junto al amigo Oscar y el Capitán Gastón para pescar esta vez el mar por las costas del sur de Chile será que en este séptimo día nos encontraremos cara a cara con el Gran Chinook Mientras conversábamos sobre las diferentes vivencias del norte y sur de Chile sigilosamente se aproximaba un momento anhelado por muchos pescadores en la temporada alarma inminente del carrete de pesca . Bien, bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Puedo coger? Está enganchado. Ah, está enganchado. No, no, no. No, no, no. No, no, está ahí. Los pescados están enganchados. Tranquilo. No, no, no. Dejalo, deja lo que está bien. Deja lo que está bien. No, no, no. ¿Aca llegan a mi posición? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Está ahí en neutro, Varegita? Sí, estoy en neutro. La media sobra, Varegita. La media sobra, Varegita. Es un salmón, ¿no? Sí. 10 kilos. Muy bien. No lo apures. Está enganchado, así que no hay más dulce. No lo apures porque aparte la araña... No sé que está aquí, Varegita. Deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. Tranquilo, no. Deja, deja. 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 Se cansan. Aquí, en el río no hay como cansarlos. En el río el culiao te ocupa el peso del... Se me metas con el culiao. Sí. Y uno está acá. No está acá. Pero... Sí, ya está. Estamos a... Ya se hubiese ido ahí. ¡Muy bien. ¡Sha. Vamos a probar Ya le dije Un grande buen suelo La maniobra aquí era para que yo no pueda Te vio largo el chico, te gusta Jajaja 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 Tremendo viejo Primera vez que veo uno En persona si Jajaja 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 Felicito que salió cuantos pesará? este 10 entre 8 y 10 se enganchó firme si, se sentía pero duro duro oh, hermoso se quedaron las arañas mirá como la dejo una ambalacha de araña si bien son los chinos vamos ahora pescador la pesca tiene una gran característica que es la liberación de energía y a quien no le haya tocado presenciar la captura de un gran pez e inestarse de esas ganas para completar un pique que tire la primera piedra porque mi motivación de volver a intentarlo una y otra vez rotaba más que nunca en aquellos lugares depositando de esta manera toda mi fe en el mar donde me encontraba la cruz y por ahí dice que es la fernura de montañas y así fue comenzaba la pelea aquí 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 Si se quiere arrancar, déjalo que se arranque, que no se ha visto los ojos, no va a ser. Parece que te da lugar. Ya se ha quedado con la mano. Ya lo he recibido. Pero se me enganchó con el de hierro. No sé, queda algo. A ver, se soltó. ¿Se soltó? Parece que sí. No, no creo. Si de repente te da así. Aprovecho de recoger y ahora que se puede. Me tenía a mí agarrado. No lo podía creer. Siete días buscándolo sin parar hasta que ahí lo tenía. En donde por razones de la vida, el encuentro cara a cara se postergaría una vez más. Casi, vean. Por eso, la de 63, por el tamaño de araña. ¿La rompió? No. No va a estar araña. Subimos los dos y nos tiramos. Siempre vamos acá. Está picando en este pedacito. Casi, vean. Casi, casi. Sí. Oye, cómo sacó la línea ahí. No sé que iba a... Esto no está bien. Aún seguía con esa dosis de adrenalina de hace unos minutos. Dosis que de por sí marcó un antes y un después en la búsqueda del Chinook. Y entre mirar a ambos lados para despejar la mente, a lo lejos divisé en la costa un lugar con una multitud de kayaks, en donde preguntando me informaron que trataba de una agencia de turismo en el sector de Quillaype. Mejor conocido en el día 8 como Quillaype Aventuras. La falta de transporte no era impedimiento para llegar a ese lugar lleno de kayaks que había descubierto el día anterior. Esta vez me tocaba ir en solitario, a un mar desconocido con aguas algo movidas, en donde tendría mi primera pesca desde kayaks en esta larga búsqueda. ¿Será esta la especie que buscaba? ¡Mico, mico, mico! ¡Ay, ay! ¡Yijuu! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay!